Hey, yo soy Percifer Thomas Tando y vamos a lesionar Escolta Suicida, Beto Quintana, el mero de Correo León. A ver. Fue Beto Quintanilla, a ver, vamos a recordar. Ya me acuerdo, ya, es Beto Quintanilla, es un clásico que cantaba así como si estuviera con un llanto en la voz, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Beto Quintanilla. Creo que sí, ¿no? Sí. Somos 20 de la escolta, pura lealtad y valor, dispuestos a dar la vida para servir al Señor. Escolta Suicida se refiere a alguien, a un grupo o algo, a algún cartel. Es el que canta la de mi pueblo, no tenía plumas, yo quería que volara, le compré la muerte a mi hijo, también le hicimos. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor, el hombre con esta idea es natural de balón. Somos 20 el grupo Zetas, unidos como familia. Somos 20 somos la fuerza. Dicen que los Zetas en un grupo de Skyshow que ahorcaba, o sea, le daba curso a la gente inocente por sus huevos. Dicen, mataba a la gente. ¿Inocente? Ajá, así dicen, puro CAF, puro CAF, dice, puro Arellano, cartel de los Zetas o del Golfo, dicen. Con diplomas de suicida, conscientes que en cada acción podemos perder la vida. Mira, pero estas músicas son, o sea, como son sonidos clásicos, las canciones, los corridos, siguen teniendo los mismos instrumentos, no suenan antiguos, ¿me entiendes? Antiguos ciena quizás la calidad de los videos, pero como son los mismos sonidos, las canciones hasta, suenan iguales, o sea, no, 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 creo que no pasan de, de moda, porque son los corridos sin guitarra, sin trompeta, entonces es, lo único que cambia es la velocidad, y los tempos, pero, pero, hay, en corrido hay lentos, hay rápidos, así que, pura chapiza, dice. Para subirme a la tierra, aquí en victoria me quedo, para servirle al patrón, de Tampico hasta Laredo. Soy de Meroma, Tamaulipas, es mi tierra, mi capital es Victoria, y que está al pie de la sierra, un saludo a XR, que es de la misma manera. Somos veinte, el grupo Z, unidos como familia. Eso son un montón. Los veinte somos la fuerza, con diplomas de suicida, conscientes que en cada acción podemos perder la vida. Oye, estuvo buena, estuvo buena, o sea, me gusta porque la gente me cuenta un poco más de la historia, de la cultura mexicana, que es interesante, que poco a poco vamos a aprender, la verdad que sí. Así que nada, gente, seguimos en vivo.